Las mujeres, los antros y el mejor vino Carlos Zulpino, el grano Baja Norteño y amigos Son los gustos que se dan Y seguido el chavalito de sol Que ni viva ni viva Ya ni viva ni por su par En lo miesteros y aquí En lo doce, mi padre Pero siempre trayendo los consejos de su madre Lo que tengo me he ganado No se entrega lo que hay Mi trabajo me ha gustado Hacer las cosas más fácil Me tomo el tiempo privado Para las mujeres, siempre es madre Esta parte del dieciocho No se alcanza muy orgullo No se alcanza muy orgullo No se alcanza muy orgullo Esa línea fronteriza la cruzó y de seguido Me relajo y me diviento En el país de los jirimos Roca, espalda, terreno y autos para la ciudad Para el rancho, buen sombrero Al destino de mi atleta De lentes y de cachucha Me aderran por puñacar Por fin a dos, al ganar De las nuevas generaciones Y seguido nos reunió Estaremos en el nombrado Los graves nombres y apellidos Ya termine de cantar Y de chavalito ¡Anda pues! ¡Hay que recorreros Los chavalitos Por si vamos! ¡No veo bien! 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 ¡Vamos a usar un corredor aquí Composición ¡No veo bien!